a ser profesional, se me hubiera casado con el idiota ese de Juan Carlos, ¿te acuerdas? El teto. Tal vez si hubiera hecho todo eso no estaría metida en tanto, tanto problema. Bueno, Maite, Maite soy tu ejecutiva de cuenta, estamos en problemas, problemas muy serios. ¿Qué pasa, Maite? ¿Qué está pasando? ¿Quién estaba tocando la puerta? Hay una mujer que dice que te conoce. ¿Y la dejaste pasar? No, está esperando afuera, pero no sé si deba... Max, necesito hablar contigo. Le pedí que esperara afuera. Grace, déjala. Hola, Maite. Hola. Bueno, pues lo lograste. Vine a humillarme frente a ti. Max, por favor. Necesito que le pagues la clínica a Vicente, mi hijo. Nuestro hijo. Sin vergüenza.